Hola, ¿cómo están? Hoy estoy aquí en un nuevo video. Como pueden ver, no tengo el estudio porque no estoy en Madrid, sino porque estoy en Riancho, porque vine a tener unas vacaciones, entonces por eso el ambiente se nota diferente. Pero bueno, sin mucha más dilación, ¡comencemos! Bien, lo que vamos a hablar es One UI 3.1.1, que sería la próxima actualización de la capa de Samsung One UI, la más bonita, que es la que quizás vaya a ser Samsung, y quizás venga así. Vamos a comenzar. La capa de personalización de Samsung One UI, estaría recibiendo una actualización para la esperada en convertirse One UI 3.5. A pesar de las situaciones actuales, como que no habrá Galaxy Note de este año, a mí el Galaxy Note, yo quise tenerlo en su momento y yo no pude. Pero ahí, ahora yo no lo voy a tener, ahora ya no lo vamos a tener a ese año. Pero bueno, porque la versión, bueno, puede que la versión 3.5 sea propuesta y más bien obtengamos un One UI 3.1.1, con un pospuesto que sería una diferencia al anterior. Muchos esperaban que One UI 3.5, porque el año pasó, lanzó primero One UI 2.0, después llegó a la 2.1 y finalmente vimos a la One UI 2.5. Así que, muchos fans esperaban algo parecido con la versión 3.0. Dado que Samsung lanzó One UI 3.0 y más tarde el 3.1, sería entendible pensar que veríamos a One UI 3.5 para la segunda mitad de este año. Lamentablemente, podría no ser así. Dado que, según los reportes de la compañía, no estaría lanzando esa versión 3.5. Si tú querías esa versión 3.5, lamentablemente no es para ti, ya que quizás pueda tomar esa decisión. Recuerden que es un reporte, pero puede ser que sí, ya que debido a la baja, debido a muchas gracias que ya tení, quizás no esté lanzando. Y de hecho, de hecho te voy a dejar una imagen, una imagen de esta, para que veas de qué podría lanzar. Siendo así, la situación actual, se espera que los Galaxy Z Fold 3 y Galaxy Z Flip 3 venga con One UI 3.1.1, lo que es más. Parece que son sus sugerencias, que así será. Una reciente actualización por el módulo KindCastGoodLook, menciona One UI 3.1.1 como lo que has visto en esa imagen. Claro que no se trata de una versión importante, no se espera mucho de la actualización. Quizás veamos algunas correcciones generales, unos pocos añadidos, sin mucha importancia. Es evidente que Samsung está guardando todo para One UI 4.0, que quizás venga muy pronto. De hecho ya se están filtrando el One UI 4.0, ya estoy dando muchas ganas, así que estén pendientes. Recordemos que la compañía está preparando todo para One UI 4.0. Desde Android 12, como una beta para la serie S21, que aún sigue vigente a día de hoy, en este 2021. Pronto debería estar disponible y se lanzará una versión final, a finales de diciembre de 2021. ¿Lanzará One UI 2.5? Puede que quizás no, debido a algunos problemas. Pero bueno, eso lo confirmaremos cuando salgan las ventilaciones, en lo contrario, no lo sabemos. Espero que les haya gustado este video, créanme que lo hice con ganas y todo. Entonces disculpen si el ambiente del lugar se cambia, pero estoy de vacaciones. Pero bueno, sin más hablar de eso, nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Hasta luego.